Hemos mantenido una reunión de trabajo con los consejeros de Sanidad y de Educación de nuestras comunidades autónomas. Hemos tratado la vuelta de los niños al colegio, de los alumnos a la universidad. Y desde luego lo que hemos priorizado es cómo va a ser esa vuelta, porque tiene que ser una vuelta segura. Hay que preservar la salud de nuestros niños, de los universitarios de nuestro país. Y para ello le pedimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad. La responsabilidad no se delega nunca. Cada uno tenemos la nuestra. Está en el ordenamiento jurídico. La propia Ley de Salud Pública, en su artículo 14, recoge que en un estado de pandemia como el que tenemos en España, esa autoridad sanitaria es el Gobierno de España. Y por lo tanto, eso es lo que tienen que asumir, su responsabilidad y no mirar para el otro lado. Y por eso le pedimos que haya un plan coordinado de vuelta a las aulas. Un plan coordinado que tiene que tener una serie de elementos claves y fundamentales. Y por eso nosotros presentamos este plan. Este plan para la vuelta a las aulas, como lo hemos hecho también en materia jurídica, lo hemos hecho también en materia sanitaria. Este plan que tiene que contener lo siguiente. Primero de todo, que la presencialidad, es decir, que los niños que puedan, en condiciones seguras, volver al aula, tienen que volver todos al aula. Especialmente porque ese es el modelo mejor para el aprendizaje. En segundo lugar, y muy importante, es que tiene que haber planes en los centros educativos. Esos planes tienen que contener las medidas para que los profesores trabajen en condiciones de seguridad. Y en ese sentido, tienen que hacerse los test diagnósticos a los profesores, a los trabajadores de los centros educativos. Se tienen que mantener las distancias de seguridad y, por supuesto, el uso de mascarillas. Nosotros decimos que lo que se haga en un lugar de España para prevenir la infección por el virus, tiene que ser lo mismo, semejante a lo que se haga en otro lugar. Porque lo que no es de recibo es que si algo es bueno para un niño de seis años en un lugar de España, no sea bueno para otro niño en un lugar de España. Gracias. Gracias.